Hoy estaré preparando unos deliciosos fríjoles acompañados de una ensalada y arroz. Hay muchas formas de prepararlos, sea con carne de res o con cerdo, quedan deliciosos. Pero como sé que a muchos nos gustan, por eso hoy les comparto esta sencilla receta. Yo acostumbro a prepararlos con todo el mismo día. Y lo primero que hago es agregar en la olla a presión el agua, dejándola que hierva. Luego de esto le agrego los fríjoles previamente lavados, tapo la olla y dejo por 30 minutos con el fuego apagado. Mientras tanto voy a picar todo lo que lleva el sofrito. En mi caso voy a utilizar media cabeza de cebolla que cortaré en cuadritos. También voy a utilizar medio pimentón rojo picadito en cuadritos. Y la cebolla larga que no puede faltar para darle buen sabor que también cortaré bien pequeñito. Y ya en casita ustedes deciden qué tanto agregar. Pasados los 30 minutos ponemos los fríjoles a fuego alto. Antes de eso a mí me gusta agregarle una cucharadita o una cucharada de aceite usado para evitar que se salga el agua por el pito. Cuando hayan pasado 20 minutos destapo la olla para agregar la carne. Le agregan agua fría o caliente, ya ustedes deciden, 10 minutos más. Luego de esto sacamos la carne para desmecharla. Aquí les puedo mostrar que el frío ya en ese tiempo ha quedado blandito. Ahora vamos a sofreír la cebolla, el pimentón, la cebolla larga. Y ya listo el sofrito, añadimos la carne desmechada, revolvemos y reservamos. El plátano me gusta que esté bien verde. Le retiramos la cáscara, lo picamos bien pequeñito para que espese mejor. Para los que quieren saber cómo preparé la ensalada es muy sencilla. Solo agregué tomate, zanahoria en cuadritos, pepino, si quieren le quitan la semilla, la cebolla, sal al gusto, mayonesa, mezclamos y listo. Ahora sí le agregamos la carne con el sofrito a la olla, el plátano. La verdad es que me estaba quedando un poco pequeña la olla. Dejamos cocinar por unos minutos más y listo. Nada más queda servir. Para mi gusto me encanta con plátano frito en trocitos, aguacate, cilantro y listo. Mil gracias por ver el video. Si te gustó no olvide darle me gusta, comparte. Gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video.